Música Fiesta de cumpleaños de doña María Solís Solís y familia con mucho cariño Somos la reina chanchiteca para toda Guatemala Para toda la arena americana con mucho cariño Uepa Ponganle sabor, ponganle sabor compa Adiós de pichiquita guagatán Oye Gasparito Velázquez ponenle sabor Esta noche A través de la super guagatán Audio y visual Uepa Continuamos que tenemos con más La música siga bailando, la música siga y durante toda la noche Somos la reina chanchiteca Y para Roberto Méndez en Toronto, Canadá Uepa IMPERIENDO 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 Una muchacha tan bonita, muy linda Enamorada de un muchacho bonito Usa camisa, pantalón de burro en dos Pero ya dicen que la quiere de verdad Dame un besito y te quiero de verdad Nunca se amoya, me robas el corazón Dame un besito y te quiero de verdad Nunca se amoya, me robas el corazón Una muchacha tan bonita, muy linda Enamorada de un muchacho bonito Usa camisa, pantalón de burro en dos Pero ya dicen que la quiere de verdad Dame un besito y te quiero de verdad Nunca se amoya, me robas el corazón Dame un besito y te quiero de verdad Nunca se amoya, me robas el corazón Una muchacha tan bonita, muy linda Nunca se amoya, me robas el corazón Una muchacha tan bonita, muy linda Namorada de un muchacho bonito Usa camisa, pantalón de burro en dos Pero ella dice que la quiere de verdad Dame un besito, yo te quiero de verdad Nunca se muera, me robas el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Nunca se muera, me robas el corazón Dame un besito Dame un besito, yo te quiero de verdad Nunca se muera, me robas el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Nunca se muera, me robas el corazón Dame un besito, yo te quiero de verdad Dame un besito, yo te quiero de verdad Vamos a decir que más, seguimos complaciendo Seguimos complaciendo con más de la música En esta hora Andale, vienen los señores organizadores Amigos organizadores de esta gran fiesta En esta noche Con gusto los dejamos en buena compañía entonces Ya que recuerden que Para eso venimos Para eso estamos, para poderles complacer A cada uno de ustedes En esta oportunidad Grandes amigos Continuamos Complaciendo con más de la música Para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.